Saludos chicos, Dios me los bendiga y bienvenidos a otra partida de Titanforged 2 chicos, vamos a ver que podemos hacer aquí gente, tenemos aquí la tripulación, estamos todos motivados, tu capitana con actitud, vamos allá, bueno vamos a usar el piloto de albero con el rifle Speed Fighter, combinado con el lanzagranada Mac LG, Titan Toner y la potencia de hackeo de Mac. Un saludo cordial a todos ustedes, mi gente, Dios me los bendiga toditos y gracias por estar aquí en este canal, agradecido a todas las visitas, vamos, 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 ya tenemos la primera baja y en el otro, y en el otro, vamos, oye como que se, como que se me quería, como que esconde el tipo lo hizo, se escondió, bueno vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver muchachos, se echa lo de baja, jajaja. Y bueno vamos allá chicos, es verdad que este piloto con el piloto albero está brutal y lo combinado con la potencia de hackeo de mapas es algo sorprendente chicos, de verdad que sí. Y bueno, por aquí por esta zona a la gente le encanta cambiar. Y bueno, hay uno que está tirando en esa ventana, esperamos que no se haya percatado de lo que le va a pasar, vamos allá, agradecido por participar compañero, lleve ese regalito, va a su casa, bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como que yo vi algo por ahí, bueno, eh, mira, 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 mirando para el cielo, para el cielo, para el cielo, fíjese para donde usted está tirando, aquí como que hay dos, de verdad que sí, vamos a ver, vamos a ver, entonces. Yo te cojo bajando, no te preocupes, que voy, jeje, ay, madre, bueno, seguimos chicos. Verá que este ruido de Titanfall 2, y después en este mapa, traerlo, verdad, con toda esta gráfica y la facilidad hecha, hombre. Agradecido por participar compañero, bueno, de volver a revivir estos viejos tiempos de este mapa, que ustedes saben desde la primera vez que salió en Titanfall 1, pues ha sido uno de los mapas más favoritos en toda la saga de Titanfall. Vaya, agradecido por participar aquí en esta partida, compañero, bueno, jeje, de verdad que sí, bueno, 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 seguimos con calma, tenemos la ventaja, tenemos la velada como 153 puntos, y ellos tienen 94, vamos a ver, vamos a ver si me llevo uno, pero por lo menos logré sacar mi Titanfall 1, vamos a usarlo, y por lo menos aquí tenemos, estamos reforzados. Bueno, vamos allá, nos montamos, vamos a buscar pilotos, vamos a buscar pilotos, vamos a buscar pilotos, pilotos, vamos a buscar 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 pilotos, vamos a buscando chicos estoy buscando a la campero para su casa vamos eso agradecido gracias por participar compañeros de ventas de ventas eventantes bueno 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 seguimos seguimos como les decía de este mapa de ángel pero no para que este mapa de titan fall por lo menos para mí es uno de los favoritos y créeme que no no es y este a su casa compañero vamos mira esta pelota de carne como vamos que te va vamos que se va porque no te dice mira soy mi madre de ti que ya me voy a recibir mensajes hay señores vamos 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 para los puntos cinco puntos bueno ya estamos acabando gente tenemos 317 puntos a que y ellos están en 162 y tenemos una pelota de carne como que no se quiere moverse de esa zona chicos vamos a ver para los puntos para los puntos bueno tenemos ahí tenemos ahí vamos la descarga no no la recibió ni uno ni uno decidió vamos a buscarlo por la zona de atrás a ver si si por lo menos este logramos derribar de esa pelota de carne con ojo no se puede no se puede quedar con el odiado hecha este se va para su casa perfecto bueno y seguimos ahí tenemos otro piloto tenemos otro piloto ese es el piloto que ya había cogido hace ratito y se de nuevo mi titán está sufriendo es hora de partir bueno vamos por aquí aquí yo tengo un piloto dame como llame yo no sé dónde él está él me tiene detectado yo no sé dónde él está el problema es que si yo me quedo quieto buscando si no lo veo arranca y la 10 si vamos lo tengo menos tenemos la zona segura y que por lo menos a larga distancia si en caso de cualquier cosa se presenta una situación pues uno lo pueda capturarlo o tomó cogerlo de lejos a larga distancia chicos bueno práctica vamos a ver vamos a ver con calma chicos con calma estamos ganando estamos ganando estamos ganando vamos a ver qué fan tiene de uno estar parado de esta torre vamos a ver se fue ese agradecido por participar compañero vamos a tumbar ese piloto centinera agradecido vamos por acá por esta zona estamos cerca estamos cerca de todo ya ya estamos estamos a ley de nada tenemos un 416 puntos con la situación de ellos de los puntos la pena chicos de verdad que sí sin verla que sí bueno a probar el hacker de mapa vamos a ver qué encontramos aquí vamos a ver vamos vamos compañero este piloto se metió en el anillo equivocado nos fuimos los dos nos fuimos los dos bueno 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 tranquilo no que no ocurre el pánico bueno y se va bueno adquirimos la victoria chicos de verá que sí me llevé la última la última persona y tengo mitad para reforzarme con la puntuación de 140 17 pilotos dos titanes eliminado a la cortecida de parte mía y 24 soldados de infantería y ese se fue con los panchos también con la puntuación un vela de nuestra victoria de 450 puntos y ellos adquirieron 298 puntos esto es una vela chicos vamos a destruir la nave de ellos vamos a ver qué pasa porque a la hora de la verdad a lo último se ponen a cambiar en la zona y no se atreven y tocar la nave bueno vamos allá vamos allá vamos allá y aprovechando la oportunidad a dándole la gracia a todos a los nuevos suscriptores muchas gracias por suscribirse aquí en el canal y me lleve la nave a todas las visitas bienvenidos bienvenidos y gracias por estar en esta partida chicos de verdad que sí a todos los suscriptores muchísimas gracias por estar en cada video en cada directo que se proyecta aquí y bienvenidos aquí en el canal de Alfa Seven Gorico Channel para más videos directos suscríbanse y nos veremos en la próxima le hablo el Capitán Matos 07 aquí en el canal de Alfa Seven Gorico Channel se me cuidan los quiero un montón y gracias por los 380 y pico de suscriptores bye 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 y gracias por ver el Capitán Matos 07 aquí en el canal de Alfa Seven Gorico Channel